La estadounidense que está comandando el equipo, el prestigioso equipo de gimnasia de los Estados Unidos que está llamada a hacer historia, a conquistar 5 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos ya lleva 2, hoy día en el All Around volvió a hacer historia esta gimnasta que además tiene una potente, una muy potente y abnegada historia de vida. Reconocida a nivel mundial por su talento, su dura historia de vida, pero por sobre todo, por su eterna sonrisa. Con 19 años, Simone Biles deslumbra al planeta dentro y fuera de las competencias. En su cuello cuelgan 14 medallas de campeonatos mundiales, de las cuales 10 son de oro. Y su historia dice que es la única gimnasta en ganar 3 años consecutivos en el All Around. El trono olímpico, que pertenece a Nadia Comaneci, que ganó 3 medallas de oro en Montreal, está en peligro. Así como no se puede hablar de los Juegos de 1976 sin contar la hazaña de la rumana o recordar a la multicampeona soviética Larisa Latinina, la más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos con 9 medallas de oro por la checa Veras da Flavska, que en México en 1968 ganó también 4 doradas. Estos Juegos de Río no se podrán relatar sin mostrar lo que está haciendo la estadounidense de 1 metro y 45 centímetros de estatura, que ya obtuvo dos oros en Brasil. La competencia por equipos llenó la round individual con un puntaje de 62.198, sobrepasando a su compatriota Ari Reisman, que finalizó con 60.098, y a la rusa Aliyah Mustafina, que se quedó con el bronce con 58.665, y va por tres oros más. Todo esto pese a que su infancia prometía una vida de grises. Su padre nunca estuvo presente y su madre, drogadicta y alcohólica, varias veces estuvo en prisión. Inestabilidad familiar que provocó que las autoridades de Ohio llevaran a Simón y sus tres hermanos a un orfanato. Junto a su hermana menor, Adria, dejaron atrás Columbus, su ciudad natal, y se fueron donde su abuelo materno. Tiempo después, Ronald Biles y su segunda mujer, Nelly, las adoptaron legalmente. Saltar de una cama a otra y hacer piruetas en el living eran parte de la diversión que tenía una pequeña Simón de seis años. Un juego que se transformó en su profesión, por accidente. Un paseo que no estaba planificado puso a Simón por primera vez en un gimnasio. Ahí la vio Amy Borman, que quedó asombrada, y hasta hoy es su entrenadora. El mundo se rinde ante la nueva reina de la gimnasia, camino olímpico que recién comienza y que espera hacer historia al ser la primera en su disciplina en obtener cinco oros olímpicos en unos mismos juegos. Biles y su sonrisa parecen parables.